Bienvenidos, ya estamos aquí en un nuevo capítulo de esta serie de fin de semana de Cresting Racing. Parece que, si es verdad lo que vi por ahí, que dicen que a partir del viernes a las 12 del día, más o menos hora de México, se activa el tiempo Wumpa. Según yo, por experiencia, pues es después de las 7 de la noche que se activa, pero ahorita ya lo tengo activado. Entonces, pues vamos a aprovechar de una vez. ¡Ah, no seas mamón! ¡Órale, a chingar a su madre! Por mamón o mamona. ¡Órale, a chingar a su madre! ¡Órale! ¡Outro! ¡Órale, a chingar a su madre! Ah, ya no tenía bomba Ya lo tenía centrado para darle No tenía bomba Ah, no mames Ah, qué wey, no mames Hay varios como glitch de mapa Yo creo que este es uno de ellos, deberían de arreglarlo Sí, como que te sales, pero no inventes Si vas manejando bien Que te salgas por una tontería, si es una jalada También aquí, aquí mismo hay otro glitch Ya uno que ya sabe dónde están Esos como defectos de mapa, ya los evitas Pero quién no, si es como que Ay, no mames, o sea, neta Como el que, me imagino que ahorita deben de tener ustedes presente El de El de la pista de Spiro Donde hay una vuelta muy cerrada Y si caes exactamente en la esquinita Ya lo sacan, así como que Ay, no mames, por qué no permites Que golpee la esquinita y continúe el camino ¿No? Sino que te saca la La mascarita, ¿no? Del mapa Ahorita aquí también hay otro Yo creo que muchos lo conocen No creo que lo hayan arreglado Yo por eso hago a veces movimientos Es que ya Ya muchos saben Creo que en esta En la otra No, 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 perdón Es un salto espacial, ¿no? A lo mejor ahorita ya no lo vemos Hay un salto así curvo Donde si te pegas mucho al Al lado De la curva A ver, ahorita les digo En este, ¿no? En este creo Si te pegas mucho al lado De la curva Igual te saca Entonces ya Más o menos debes de conocer La pista aquí Nada más me salí tantito Y ya Ya me sacó También hay otro Donde en Pista androide O algo así Antes de llegar a la meta Si te vas un poquito más A la derecha Aunque hay camino Te saca A mí me ha sacado Entonces pues Ah, es un robo Para mí es un robo eso, ¿no? Le dan de arreglarlo Porque si es así como que Ay, no mames Sexto Cuatrocientos ochenta Está bastante bien, ¿no? Los cuatrocientos ochenta Creo que lo máximo Que me han dado Por primer lugar Han sido quinientos Noventa Algo así Entonces les digo Vale la pena jugar Y así no importa Que te ganen Que te avienten Hasta octavo Séptimo Quinto Sexto Porque te dan Muy buena cantidad De monedas Wumpa Les digo yo Ahorita ya tengo suficientes Creo Por lo menos Para comprar dos paquetitos Iniciales Del siguiente Grand Prix Creo Que ya los están anunciando Más o menos filtrados Y parece que Tenemos todavía Grand Prix Para rato A ver Esta curvita Ah, vaya Vamos a ver Yo creo que esta De la que estamos hablando Son androide Este auto Que ven ahí Que es el patrullero dental No lo he podido conseguir No creo conseguirlo Porque me lo están vendiendo Muy caro Se consigue En una promoción Estadounidense Con Productos Trident Y unos que se llaman Surpatch Que son dulcecitos Como gomitas Pero bueno Si tienen algún contacto O algo así Pues avisen Para conseguirlo Igual No sé si después lo liberen Lo más probable es que No sé Depende mucho De la compañía Ya ven Los de Gears Saquen contenido Y dicen que es Este Exclusivo Y luego ya te lo Dan para craftar Y así Entonces depende De la compañía Este moradito Donde está Penta No Bueno Ahorita vemos Otro que les digo Ahí Yo creo que Los que jugamos Bastante O no bastante Pero más o menos Conoces la pista Saben donde están Estos como errores Si te pegas mucho A la derecha Casi llegando A la meta Igual te saca A mi me he llegado A sacar Así como que Ay no mames Ya voy llegando A la meta Y nada más Me abro tantito A la derecha Y ya te toman Como que te saliste De la pista Cuando en realidad Ni siquiera es una caída Ni nada Es como que está mal El mapa Como que no No te toma bien El área Mira quién apareció Ah no me ves No lo pise No lo pise Ah que culero Ni siquiera La iba a tocar Ay we no le hizo nada Aquí si te pegas Mucho a la derecha A mi me ha sacado Del mapa O sea Ni siquiera está Así como que Hay una caída Sino como que Es de efecto De fabricación De O como cuando dicen Que es como El área en la que Te pueden golpear En un personaje Que según son las mismas Es igual Como que está Ligeramente desfasado El área De la pista Aquí pues ya La cagué Porque me distraje Bueno Quédate ahí atrás Estoy pegando mucho La orillita Me está restando Velocidad Ah vale Chinguen su madre We Cállate Ah wey No le hizo nada Chinga tu madre Ah que wey Me salí Cuidado Me dieron un desafío No sé por qué De salida perfecta Que raro Porque yo ya tengo 500 días Está bastante bien Yo ya tengo Hechos todos los desafíos Del día Y los elementales Y los de El evento de Spiro Entonces no sé por qué Me dieron Desafíos Que raro Y los de Vamos a ver, aquí también les digo, está ese lado donde te saca, pero bueno, yo voy a votar por circuito de Spyro o Spyro, vamos a cambiar el personaje, me gusta este porque es así como maligno, pero bueno, otro, este no lo he ocupado, por eso no lo uso, porque me da menos nitro, pero vamos a usar a este que es el de Crunch malvado. Ahí les digo, yo ya tengo todo el recorrido, entonces ya nada más nos divertimos jugando por monedas, ahorita ya tengo como unas 20 mil, entonces ya tenemos para algunos skins de la próxima temporada. Y bueno, entonces les digo, yo había leído por ahí que según que el viernes a las 12 de la mañana, bueno de la tarde ya, en PM, Hora de México empezaba el tiempo Wumpa, según cada evento a las 7 de la noche, Hora de México es cuando cambia, que sería a las 7 de la noche de hoy viernes, cuando empezaría el tiempo Wumpa, pero ya me ha pasado que si empieza antes, entonces yo creo que si puede ser verdadero eso de que el viernes por ahí de las 12, porque tú puedes estar el jueves, y el jueves a las 7 ya se consideraría como que es viernes por cuestión del calendario, que puede iniciar el evento el jueves en la noche, pero aquí estoy viendo que si inicia por ahí del viernes a las 12 más o menos. ¡Suscríbete al canal! Pinche tóxico aventando bombazos hacia atrás, ¿no? ¡Ay güey! Ven a donde aventaron una ya, de creo que iba como en segundo, a sexto. Entonces pues también no vale la pena enojarse mucho, por lo menos en ese tipo de juegos. Digo, la serie así es, ¿no? ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, pero la aplastaron por pendejo! Y güey, la tomó con esa cosa puesta. ¡Ay, no mames! Pero esta velocidad que me pegué a la pared. ¡Sí! ¡Ay, no sé, no sé si mamón! ¡Ah, maldito reloj! A ver, ¿cuántas nos van a dar? ¡400! Bueno, todavía está bien, ¿no? Porque la pista es relativamente corta. A ver, ponídense a ver si nos da tiempo de hacer todavía otra pista. A ver, ponídense a ver si nos da tiempo de hacer otra pista. Vamos a ver si nos da tiempo de hacer otra pista. Vamos a ver si nos da tiempo de hacer otra pista. Vamos a ver... No, la Crepúsculo no me gusta. ¡Ah, qué bueno! Bueno. A ver Vamos a escoger El mismo, yo los escojo por el nitro También este pues me da 15% A ver esta, ¿no? Paso polar, es buena Aunque es corta, es buena Vaya, mi electrón está súper larga Vamos a jugar paso polar A ver si da tiempo de verlo en el video Porque ya saben que yo Más o menos lo corto en el minuto 18 O sea, ya falta un minutito En el 18, 19, 20, no creo que la alcancemos a ver completa Porque luego me corta el audio y el video Pero bueno, por lo menos vemos alguna vuelta Sí, ya una vuelta yo creo Y bueno, pues suscríbete, vota positivo Y nos vemos en línea, activa las notificaciones Saludos a los suscriptores y amigos Nos vemos en línea No, yo creo que ya no va a dar tiempo de verla Bueno, aunque sea una vuelta Porque en lo que carga Ah, ya sé Vamos a grabar otro capítulo seguido, ¿no? Nos vemos en el siguiente capítulo No, yo creo que ya no va a dar tiempo de verla